Nos encontramos en esta ya tarde-noche con, bueno, una hermosa presentación de la artista Ana María Subiri, que, bueno, estás en nuestra ciudad y sos de nuestra ciudad, así que realmente queremos que nos cuentes, bueno, algo de tu trayectoria, de tu carrera. Mirá, de mi carrera de artista plástica, bueno, no, todo comenzó con el taller, no sé si habrás oído nombrar, de Mirita de Lavalle, que íbamos con Pepe Raygosa y en realidad empezó desde primer grado porque yo hacía siempre dibujitos, vivía haciendo dibujitos. Y entonces, bueno, seguí, seguí haciendo dibujitos, recibí de docente en la escuela Colegio San Martín, trabajé en varias escuelas, pinté varias paredes, pinté varias aulas para los chicos, he pintado también algunos cuentos en algunas casas y después en el colegio me mandaron a hacer algo de instructora de estética para hacer, pero después me fui a vivir a Buenos Aires, 3 a los 27 años, me fui a Buenos Aires, ya entré en Bellas Artes y al terminar un profesor me dice, mirá, vos tenés que ir a uno de los mejores talleres, acá ya la técnica, todo se terminó. Así que bueno, incursioné por varios talleres y siempre me gustó pintar, pinto al óleo, me encantan mucho los rostros. Eso te íbamos a decir, ¿no? Una artista que pinta muchos rostros, nos impresionó un poco cuando entramos, que es una galería preciosa, pero que es impecable, la estética sobre todo de estos rostros. Sí, y me gusta mucho la raza negra también, porque estuve en Brasil, en el norte de Brasil y el color de la raza me gusta, me gusta muchísimo. Y bueno, tengo muchísimos más, no pude traer, tuve 18, traje 18, pero tengo muchísimos más. Tenemos un taller muy lindo, con una artista plástica muy impresionante, que es Alicia Lescano, que pinta caballos, los mejores caballos, creo que de la Argentina. Y bueno, así va transcurriendo todo, porque me dedico a pintar, a cuidar niños, si puedo, pero lo importante es mi pintura, es llevar la pintura acá. Y de acá de Salto, bueno, te puedes imaginar, aprendí a nadar en el río, remé en el río. Yo viví en la calle Balcarce de 55, Balcarce de San Pablo, tomé la comunión, todo lo demás acá. Así que bueno. ¿Sos una artista saltense? Sí, totalmente. Acá le doy muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Y qué te llevó Ana María a hacer la presentación aquí en nuestra ciudad? Me imagino justamente eso, ¿no? Ver que sos de acá. Claro, porque me empezaron a escribir todas amigas y me decían, pero cómo estás exponiendo en Buenos Aires, en todos lados, te vemos, y qué sé yo. Y resulta de que, bueno, sacaba en Facebook también. Y resulta de que no te vas a presentar en tu pueblo. Bueno, dije, Eli, acá estoy. Acá estamos. Bueno, la verdad que felicitamos, sí, por este maravilloso trabajo, por la trayectoria, porque la verdad que son hermosas las pinturas. Bueno, y esperemos, vas a estar este fin de semana completo, bueno, y esperemos que tengamos otra visita en un futuro. Sí, sí, yo creo que sí, que voy a volver, sí. Voy a volver con otras cosas, voy a volver, sí, seguro. Acá me pidieron otro cuadro, así que seguro que voy a volver. Perdona María, muchísimas gracias, felicitaciones. No, gracias a ustedes, gracias.